Hoy, en El Explicador, las extrañas criaturas que vivieron en el fondo de mares poco profundos hace más de 550 millones de años, podrían haber impulsado el desarrollo de la vida en forma sorprendente. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente identifica a unas estrellas en la periferia de nuestra galaxia que, al parecer, son casi tan antiguas como el universo somismo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.